¡Papá! ¡Joder! ¡Joder! Debe ser un borracho que se ha caído ahora, no sé. ¿Ese no es Orión? Sí ¿Orión? ¿Orión? Señores, por favor, métanse dentro ¿Pero cómo que métanse dentro? Porque si es mi nieto ¡Dentro! Pero por Dios, ¿qué ha pasado? Orión ¡Orión! Orión Antonio Orión, Domingo Alcántara Sin antecedentes Está haciendo la mili en Getafe Joder, pero si es Nibio Nibio Vamos Abuelas ¿Qué ha pasado? Abuela, que me han detenido ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes son los abuelos? Sí, el abuelo soy yo y ella es su abuela ¿Qué ha pasado? Cuando llegaron los agentes me encontraron encima de la víctima Y mire, mire cómo dio la ropa Toda manchada de sangre Pero porque le estaba ayudando Lo encontré en el suelo ¿Qué coño iba a hacer? ¿Cómo va a ser él? Por Dios Pero no lo traten como un delincuente Pero si el padre Nibio es amigo de la familia de toda la vida Mételo en el coche ¿Qué dice? Lo va a detener ya sin investigar más Caballero, no me diga cómo tengo que hacer mi trabajo Y no me levante la voz Que no quiero levantar la voz Pero le digo que si investiga un poco más Y hace más preguntas Se dará... ¿Dónde lo llevan? A la comisaría de Tetuán Pasará allí la noche ¿Cómo lo voy a llevar a la comisaría? Pero si es un crío, por Dios Por favor, no lo ponga más difícil ¿Qué hacen? Hijo, no te preocupes que se va a caer Oriol, hasta que no llegue el teléfono No hable, no puede hablar hasta que no llegue el teléfono Caballero, por favor No, no, por favor No, no, a ver Mamá Mamá ¿Qué ha pasado? Que se lleva a un detenido No, Oriol ¿Qué ha hecho? Pues dicen que se ha pegado al padre Nibio ¿Qué? Llama, llama a tu hermana Inés Que se lo llevan a la comisaría de Tetuán Que avise a Toni, por Dios La comisaría de Tetuán Siéntese ahí Eh, perdón, pero no le pude quitar las esposas Vamos a ver, no tienen ningún antecedente Letrado, haga el favor de permanecer en silencio y siéntese ¿Sí? Veníte, quítaselas ¿Están grabando? Voy Ya Declaración a Antonio Oriol, Domingo Alcántara, 29 de junio de 1994 Le pegaste porque era negro, ¿no? ¿Perdón? ¿Así toma declaración usted? Como vuelva a abrir la boca, llamo al colegio de abogados y le denuncio Muy bien, hágalo Mientras yo voy llamando al ministro del interior que tengo su teléfono Le voy a contar cómo hostiga usted a los detenidos en esta comisaría No me jodas Sí, sí, ya sé quién es, el de la tele Una cosita, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Guardé silencio y déjeme hacer mi trabajo ¿Sí? Oriol, ¿por qué pegaste a ese hombre? Yo no le he pegado, me lo encontré en el suelo cuando salí del bar No da falta que digas nada ¿Así? ¡Que guardes silencio, coño! A ver, Oriol Te encontraron encima de la víctima Llevas la ropa manchada con su sangre Pero porque le estaba ayudando El mismo padrinillo se lo dirá Bueno, eso sí se despierta, claro Pues claro que se va a despertar ¿Por qué no se va a despertar? Veo que te remuerde la conciencia Que yo no he sido, joder Vale Venga, muy bien Tú no le pegaste, ¿de acuerdo? Entonces fueron tus amigos ¿Qué amigos? ¿De quién me habla? ¿Con quién estabas en el bar? Estaba yo solo Ah, solo ¿Vas mucho a beber tú solo o qué? No le voy a decir nada más Oriol Tengo testigos que te vieron con gente dentro del bar ¿No dices nada? No le voy a decir nada más Muy bien Perfecto Ahora cuando te baje a los calabozos Te vas buscando un rinconcito cómodo Porque te vas a pasar la noche de hoy La de mañana Y la de pasado Y al otro te llevo delante del juez Y te acuso de intento de asesinato Con esas pintas de nazi que llevas Vas a prisión provisional seguro Mira tú, tío Cómo traga saliva Porque sabe que es así Mira, le voy a dejar cinco minutos A ver si le hace entrar en razón Ahí estoy ¿Cómo estás? Joder, me mando un buen susto No es mal que has venido Enséñame las manos No me jodas, Toni En serio Enséñame las manos Desconfiar un poco en mí Cuéntame todo lo que pasó No lo sé, Toni Me encontré al padre Nibia en el suelo He hecho polvo Y cuando intenté levantarle Apareció en todo Hostia, Oriol ¿Qué? O sea, me vas a decir que no viste nada Es que no vi nada, ¿vale? No, Toni El caso es que yo no fui Así que me van a tener que soltar Vale, ¿a ti ya estás seguro Que la podemos denunciar Por arrestarme sin pruebas Mira, escúchame Esto no es ninguna gilipolleza Esto es un tema muy serio Tienes que hablar con ellos Y decirle con quién estabas Todo lo que sepas, ¿me oyes? ¿Tú qué pasa? ¿Que te quieres pasar la vida? ¿Aquí en la cárcel? ¿Eh? Te estás jugando tu futuro ¿Lo veis lo que os decía? Tienes dejar de terminar ¿Y el otro tío? El dueño de la librería, Pedro Pero ese es más mayor que vosotros Sí, bueno, pero le va el mismo rollo ¿Qué rollo? ¿El rollo facha? Sí ¿Entonces son ellos los que le han pegado? Si es que no lo sé, tía Pero a ver, ¿tú ves a Melero Haciendo algo así? Bueno, no quiero meter a nadie Ningún lío ¿Te parece poco lío En el que está metido tu primo? Bueno, a ver, que la culpa no es de Santi Santi sabe cosas Pero Melero os tiene comido el coco Hijo, ¿quieres hablar? La verdad es que están bastante quemados Por lo de Diana ¿Qué es lo de Diana? Que su entrenador abusaba de ella Me lo ha contado papá Joder Vamos Se pusieron a beber Bueno, y otras cosas Y por eso me fui No me gustaba su plan ¿Otras cosas? ¿Qué otras cosas? Coca ¿Oriol también? No, no Solo Pedro y Melero, te lo juro Qué hijos de puta Cojonudo Porque que estuvieran drogados No prueba nada Es más, les puede eximir O sea, la leche Pues ¿por qué no vamos directamente A hablar con ellos? No, no, no merece la pena A ver Vamos a mirar el lado bueno El testimonio de Santi Le sitúa en el bar Eso significa que Oriol no estaba solo Tenemos que ir a la policía Para que les haga testificar Ya, pero es que mientras tanto Oriol está en el calabozo Pues no te preocupes Ahora voy yo a la comisaría A meterles prisa Después me quiero pasar por el hospital Quiero ver las heridas Que tiene el padre Vale Pues nada Nosotros vamos a ver Qué podemos hacer No es ninguna locura Que no Tranquilo Adiós, Santi Adiós Ay, gracias Nos has ayudado mucho ¿Eh? Venga Hola, hola ¿Cómo está Oriol? Pues mal, Débora Está mal Hola Hola Es un mal momento No te preocupes Que estamos muy nerviosos todos De hecho me iba a ir a la comisaría ¿Puedo ir contigo? No, no Eso no es sitio para ti Tú vete a tu habitación ¿Eh? Vale ¿Quieres un café o algo? No, gracias Gracias por vivir ¿Tú no tienes que estar en Moncloa? Sí Tendría Pero me han echado ¿Cómo? Sí, fui a primera hora esta mañana Y me habían cancelado la acreditación Llamé Y Marta me dijo que habían perdido la confianza en mí Y que estaba despedida Qué hija de puta Te das cuenta que lo hace para joderme, ¿no? Bueno No te preocupes Que hoy hablo con Narcís Lo intento arreglar Gracias De verdad No quiero volver ahí Ese sitio tiene mal karma ¿Y qué vas a hacer? Voy a vender el chalé Me cuesta una fortuna Y es demasiado grande para mí Para Sol Bueno, si quieres Podéis traer vuestras cosas Hasta que vuelves a otro sitio Vamos O te puedes mudar aquí definitivamente Lo que quieras Débora Lo de anoche estuvo muy bien Sol estaba feliz Y yo más Sol siempre está feliz cuando estás Lo vas a estar Lo voy a intentar Lo importante es que yo te sigo, Karina No tenemos ㅎㅎ No tenemos Están aquí. Está aquí todo el circo Ringling. Mira, el trapecista y el payaso. ¿Quieres que te invite a Palomitas, Antonio? No, estoy para la tontería, Melero. Las Palomitas te las voy a meter yo por algún sitio, Melero. No me calientes. Melero. ¿Qué? Oriolo está detenido. Yo no sabía que estaba detenido. Sí, está detenido porque habéis ido vosotros. Tenemos testigos que os han visto. ¿Qué pasa aquí? Pero si está aquí, ya está el domador. Que mi hijo está en el calabozo por vuestra culpa. Eso es lo que pasa. Ya ves que se creen que hemos ido nosotros. Mirad, no sé qué os habrá dicho Oriol. No, no, Oriol no nos ha dicho nada, Melero, porque lo tienes muy bien enseñado, cabrón. ¿Esa venda? ¿Eh? ¿La venda esa? Pues mira, el otro día me la pillé arreglando el camión en el cuartel. Si quieres mal, está para mentir. Enséñame la venda. Vete, por favor, Antonio. Vete, por favor. Enséñame la venda. Que te vayas. Necesito ver tu mano. Por favor, te puedes ir. ¿Por qué no me enseñas la venda? No, no te lo enseñas. ¡Que te vayas! ¡Que no me toques! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Oye! ¡Más tiros, más tiros! ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí no me toques! ¡No me toques! ¡Toques! ¡No me toques, eh! ¡Misos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Ayuda! 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 ¿Qué ha pasado con Oriol? No lo sabes. Está detenido. Dicen que le ha pegado una paliza al padre Nibio. ¿Fuiste tú? Se le ha dicho Oriol a la policía, ¿no? Que yo sepa Oriol no ha dicho nada. Me parece que le puede caer un marrón que te cagas. ¿Fuiste tú o no? ¿Eso piensas? Pienso que estás muy loco. A ti te habrán preguntado también. ¿Qué les has dicho? Me has dicho que yo no vi nada. Que cuando me fui del bar, estabais los tres allí todavía. Pero tú eres tonto. ¿Por qué les dices que estábamos allí? ¡Joder! Que no me mires así, maricón. ¿Así cómo? No te hagas el duro que ayer vi que me devolviste el beso. Como le cuentes esto, al fin te voy a matarlo, ¿sabes? ¿No? ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Qué cojones te importa? ¿Tuvieron la familia que tú tienes? Graba. Venga. Cuéntame qué pasó la noche del 28 al 29 de junio en el disco paz de la travesía Tito Fernández. En realidad empezó antes. Melero y Pedro habían estado metiéndose coca. Pedro es Pedro Román del Val, dueño de la librería Varela, situado también en el barrio de San Genaro, ¿no? Sí, eso es. ¿Pedero es vuestro jefe? Se podría decir que sí, como es el mayor. ¿Se drogan de forma habitual? Melero no. Pero es que ese día nos habíamos llevado un disgusto. ¿Por qué? Un asunto personal, nada ideológico. Está bien, sigue. Y bueno, pues al final acabamos en el disco pub. Y empezamos a beber. Ellos a meterse cocaína. Y en un momento mi primo se fue. Creo que se había mareado o algo. ¿Tu primo? No, mi primo es menor de edad y no tiene nada que ver con esta movida, ¿vale? Así que, por favor, no me pregunte más por él. Vale. Sigue. Bueno, pues se fue y yo me preocupé de que se fuera solo. Así que salí a ver si le pillaba antes de que se metiera en el metro. Pero ya se había ido y, bueno, pues me di la vuelta. Y al volver, pues empecé a oír unos gritos. Y de repente me encontré a Melero encima del padre Nibio dándole puñetazos a saco. ¿Y Pedro? Pedro salió en ese momento y se llevó a Melero. Lo quitó de en medio. O sea que no intervino en la pelea. No. Vale. Corta. ¿Qué pasa? ¿No me cree? Sí, claro que te creo. ¿Cómo no te iba a creer? Trae. ¿Lo reconoces? Sí. Sí, ¿no? La foto es de marzo del año pasado, en Valencia, cerca de Mestalla. Esa noche le dieron una paliza a unos aficionados del Valencia. A uno le partieron las dos piernas. Al otro lo dejaron en coma y murió 15 días después. En junio del año pasado atacaron la sede de un partido político con cócteles Molotov. Se supone que no había nadie, pero dentro estaba la mujer de la limpieza. 26 años. Embarazada. Sufrió quemaduras de tercer grado y perdió al bebé. ¿Quieres ver cómo le quedó la cara? Mira. Mira. Que mires, que estos son tus amigos. Oriol. ¿Eh? Pertenecen a una célula neonazi. Cometen atentados por toda España. Atacan a extranjeros, a homosexuales, a gente de izquierdas. Matan a gente. Oriol. Y se van a ir de rositas mientras tú vas a la cárcel. ¿Qué? ¿A la cárcel? Sí. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada. Joder, míreme las manos. No tengo ni una herida. ¿A usted le parece que yo le he podido dar una paliza a alguien a puñetazos? Bueno, pero tienes unas botas preciosas, ¿no? Con puntera de acero. Y al que encontraron en el lugar de los hechos fue a ti. Pero porque estaba intentando ayudarle. Joder, que el padre Anibio es amigo de la familia, que nunca le haría nada. Sinceramente, me da igual. Tú estabas allí, ¿no? ¿Alguien se tiene que comer el marrón? Pues que te aproveche. ¿Qué me está diciendo? ¿Que tengo que pagar por un delito que yo no he cometido? Te estoy diciendo que no necesito tu confesión, Oriol. Que yo sé perfectamente que fue Melero. Llevamos muchísimo tiempo detrás de estos tíos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No sé. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Eh? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que estos crímenes no queden impunes? ¿Lo ves claro ya? Bienvenido, hijo, a la realidad Llama en mano, entra, hijo Entra sin llamar y no te vas jamás No te vas jamás No te monta cola y al caer Se muerde la cola